Hola, hoy quiero hablarte en este vídeo sobre percepciones extrasensoriales y mediumidad. Las percepciones extrasensoriales es la habilidad de captar información más allá de los cinco sentidos, más allá de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y del oído. Cuando hablamos de mediumidad ya nos referimos a la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. Este mundo espiritual puede estar formado por espíritus o seres que han traspasado y que están en el otro lado, como también por todo el mundo angelical. Y esa sería la diferencia. De percepciones extrasensoriales a mediumidad hay un camino, es una línea continua, no son dos mundos diferentes sino que pertenece a lo mismo. Lo que pasa es que en percepciones extrasensoriales también podríamos hablar de la telepatía o podríamos hablar de la precognición, del anticipar eventos, pero también es una manera de mediumidad. Voy a responderte preguntas que recibo sobre percepciones extrasensoriales y mediumidad porque muchas personas quieren entender qué significa cómo desarrollar la mediumidad, cómo controlarla, cómo trabajar, cómo activarla, cómo estudiar y cómo discriminar aquello que sienten. Entonces yo voy a ir revisando las diferentes preguntas que recibo y voy a ir contestando. Lo mismo, si de alguna manera quieres hacerme llegar alguna pregunta sobre percepciones extrasensoriales o mediumidad, sepas que la contestaré así a través de un vídeo. Mira, me cuentan. Cada vez tengo más percepciones todo el día, a menudo no me dejan en paz y son percepciones muy claras. De pequeña en casa de mi madre soñaba mucho con espíritus y me daban mucho miedo. También en la infancia tenía amigos imaginarios. Este es uno de los temas que suele suceder con las percepciones extrasensoriales, que hay personas que ya desde pequeños o desde pequeñas ya sentían cosas. ¿Qué pasa? Si no han encontrado nadie que les acompañara y de hecho, cuando uno lo vive de pequeño, tampoco sabe qué está sintiendo y tampoco sabe ponerle palabras, se queda con mucho miedo en el cuerpo. Por tanto, intenta luchar contra ello, intenta ser normal, intenta mantenerse en lo tangible e intenta olvidarse. Pero por lo general, las percepciones extrasensoriales nos acompañan, nos van acompañando a lo largo de la vida. Para mí, las percepciones extrasensoriales es el paso previo a la mediunidad, es como es una misma carretera, es como que vas avanzando en eso. Y aunque hayan pasado años sin estar teniendo experiencias extraordinarias, de alguna manera puede que con el tiempo vuelva a resurgir, vuelva a abrirse. Así pasen varios años, son experiencias que uno va teniendo. Entonces, una de las sensaciones que ha quedado de pequeño es el miedo. Yo en mi caso, por mi experiencia personal, un día tuve que decidir qué hacía. Si me quedaba sintiendo que percibía energías y no hacía nada, o me metía más y aprendía qué es lo que lo que estaba sintiendo. Y de hecho, porque más adelante además se me fue desarrollando la mediunidad. En mi caso, yo no recuerdo de pequeñas anécdotas, no las hay de que yo dijera que sentía o veía nada, pero con los años sí que se me ha ido abriendo ese canal o esa habilidad, esa capacidad que de alguna manera todos tenemos, pero que a lo mejor con atención y con intención puedes irla desarrollando más. Entonces, como te contaba, yo me quedé cuando sentía energías, es como ¿qué hago ahora? ¿Me llevo esto a casa? ¿Me quedo con la incomodidad de lo que estoy sintiendo? Y ahí decidí que aunque me diera un poco de miedo, prefería aprender y entrenarme y desarrollarme, que es lo que finalmente hice. Otras personas me dicen, ¿me llegan palabras o imágenes? Claro, porque hay una mediunidad que es la de auditiva o la visual, la de tener imágenes. Luego, hay experiencias por la noche, luego haré un vídeo solo de lo que es pesadillas, pero aquí tenemos una persona que dice, a veces me tocan mientras duermo. Otras, es como que se intentan meter en mí. Me gustaría poder controlar todo esto. Para controlar, que no sé si es la palabra más adecuada, todo lo que tiene que ver con percepciones extrasensoriales y mediunidad, lo que hace falta es aprender más sobre ello. Entonces, otra persona me dice, pero es que yo no quiero dedicarme, solo quiero manejarlo en mi día a día. Claro, lógico, pero fíjate, te voy a hacer una comparación que lo vas a entender enseguida. Comemos cada día, cada día cocinamos. Entonces, tú puede ser que por las circunstancias, en tu infancia o en tu adolescencia o luego, no hayas aprendido sobre cocina, nadie te haya enseñado o no tenías interés o no tenías la necesidad o lo que sea. Y llega un momento que dices, quiero cocinar mejor porque quiero cuidarme más. Y entonces, vas y estudias cocina de la manera que sea. O vas a un curso o miras por internet o estudias a través de un libro o de revistas o sigues a otros cocineros. Eso no significa que vayas a abrir un restaurante ni un negocio relacionado con la comida, pero igualmente profundizas en ello porque te interesa. De la misma manera, cuando uno tiene percepciones extrasensoriales o se le abre el canal de mediunidad, puede ir a aprender y desarrollar eso, aunque sea para sí mismo. No necesitas dedicarte a esto. Pero a veces me llegan preguntas como si pudiéramos dar la respuesta mágica en una pastilla o en una frase, ¿no? Y no, el conocimiento es algo que requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere como profundizar. Porque todo lo que tiene que ver con las percepciones extrasensoriales, pues hay diferentes cosas a conocer y entender sobre ello. Otra persona me cuenta, empecé a notar en mi casa que algo no estaba bien energéticamente. Bien, muchas personas tenemos la percepción cuando entramos en algún sitio, en algún local, de aquí no estoy bien, aquí no estoy cómodo, aquí hay malas energías o energías negativas, así lo expresamos. Por tanto, fíjate cómo las percepciones todos la tenemos. Lo que pasa es que hay personas que lo sienten con más intensidad y personas con menos. Entonces, tú, esa habilidad de sentir, puedes tenerla, por supuesto, no solo en los locales, sino que entras en tu casa y puedes notarlo. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser que la casa en la que estés entrando, pues a lo mejor es una casa que acabas de mudarte recientemente y no sabes quiénes vivían antes, no sabes qué energía había antes. A lo mejor es una casa que es muy antigua, que hace muchos años que está construida. Tampoco no sabes lo que pasó con los inquilinos originales o inclusive lo que había antes de que hubiera la casa. Tampoco conoces los vecinos. O a lo mejor tú ese día o en la casa convives con otras personas y esas otras personas han estado en sitios que a lo mejor eran densos y que de alguna manera ha habido energías que se han quedado pegadas a ellas. Por tanto, al entrar en la casa, a lo mejor las dejan ahí. Entonces, tú llegas, llegas a tu casa y dices, es que hay mala energía. Entonces, ¿cómo se limpia? Pues bueno, es todo un conocimiento cómo se limpia. Pero, ¿por qué te digo que es un conocimiento? Porque otra vez volvemos a estar que no hay una varita mágica. No es lo mismo despejar información de emociones, porque fíjate, tanto los nudos emocionales, los traumas, las discusiones, dejan una frecuencia, pero si hay espíritus o hay seres o presencias de seres desencarnados, dejan otra energía, otra frecuencia. Entonces, no es lo mismo despejar una cosa que despejar otra. Por eso tampoco te lo puedo contestar así en un momento, porque evidentemente hay maneras de limpiar el espacio a nivel general, pero si lo que hay es una energía, una entidad o una presencia, no es lo mismo si es alguien, un alma que pasaba por ahí y estaba como perdida, porque de esa manera la guiarías de una manera, que si es un alma de un familiar, que requiere algo antes de poder irse, con lo cual no se trataría de limpiar o de protegerse o de mandarle a la luz, porque primero hay una comunicación previa que quiere realizar o inclusive si fuera el alma de un bebé tuyo que no ha nacido, que hay toda una sanación, que cuento en el proyecto de bebés de luz, hay una sanación pendiente de realizar y que no se trata de que limpies el espacio o de que como que eches esa alma de tu espacio. Primero porque no te va a funcionar, pero segundo porque no es lo que se requiere, se requiere una sanación en ese caso. Por tanto, date cuenta de que en función de qué energía o de qué entidad o presencia se trate en lo que tú notes, hay acciones diferentes a hacer. Y eso mismo pasaría si vas a tu lugar de trabajo, si vas a casa de otro familiar o si vas a visitar determinados sitios públicos que puedes encontrar como que hay mucha densidad. Y fíjate, insisto, todos tenemos esas percepciones porque quién no ha ido, no sé, en algunas iglesias, en algunas te sientes muy bien y en otras no tanto. O si vas a visitar ya sitios históricos o de guerra, es que entras ahí y tú notas que eso está denso, que te sales con otro humor, que te sales cansado y no es sólo por la información de lo que ahí pasó, sino porque tú notas de alguna manera la memoria de lo que ahí pasó. Bien, entonces, más cuestiones. Hoy he sentido que alguien estaba sentado en la cama, en el sueño le veía claramente, pero ahora despierto, noto algo, pero con los ojos no le veo, pero lo noto y siento que me pide ayuda. Ahora, fíjate, otra vez volvemos a estar como que en la noche, bajamos la guardia, estamos más sensibles, podemos sentir una presencia. En este caso, pasan dos cosas en este relato. Primero, siente la presencia y además es algo que ve, pero no con los ojos, pero lo veo. Y luego, siento que me pide ayuda. Entonces, claro, y me pide ayuda, pero no sé cómo ayudar, ¿no? Y por esto tiene sentido aprender sobre percepciones y sobre mediunidad, porque así sabrás que tienes que hacer. Esto enlaza con lo que te he contado antes, es que depende de qué tipo de alma esté ahí pidiendo ayuda, pues la acompañaremos de una manera o la acompañaremos de otra. Otra persona me comenta, creo que todo esto se me está despertando porque hace poco me iniciaron a nivel de maestría en Reiki. Sí, todos y todas los que hacéis Reiki, yoga, respiración, meditación, todo lo que sea una apertura de conciencia, un querer estar en el camino espiritual, se va desarrollando más el canal. No es que antes no estuviera ahí, simplemente que no habíamos abierto esa puerta y ahora se va abriendo, porque el mundo espiritual es consciente de que tú estás ya queriendo entrar en contacto y comunicarte. Entonces, la información empieza tanto a ir hacia arriba como hacia abajo, empiezas a captar. Y al principio quizás da un poco de susto, porque tú dices, estoy empezando a notar cosas, pero claro, es que estamos trabajando ya con energías, con frecuencias, con una sutileza que va abriendo ese espacio. Luego, otra pregunta, otro comentario que recibo. Quiero sentir que estoy cuerda, que no estoy loca. Yo entiendo muy bien ese comentario, porque yo recuerdo cómo empecé las primeras veces. Te voy a contar un poco. Yo, a lo mejor de más joven, tenía determinadas sensaciones o percepciones con algunos grupos de amistades, pero no había nada evidente, ¿no? Y entonces yo lo que hacía, pues la verdad es que era fustigarme un poco, porque yo pensaba de mí que era antisocial, que me hacía películas y que, bueno, yo qué sé, que me inventaba cosas, ¿no? Que era cosa de mi imaginación. Pero lo cierto es que con los años, después hablando con otras amistades, me confirmaban lo que yo había sentido y que no era evidente, ¿no? Entonces ahí empecé a dudar de, bueno, pues quizás no es tanto tu imaginación como que quizás sí que estás captando cosas que pasan en los grupos, ¿no? Y eso lo dejé ahí. Luego, más adelante, me pasó alguna vez que, hablando con una amistad, estábamos en un entorno tranquilo, eso sí que es cierto, me estaba contando una situación o una circunstancia que le pasaba, y yo de pronto empecé a decir, pero había esto, lo otro, tal, 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 y empecé a describirle la casa, el pueblo, el vecindario, cómo era el comedor, cómo era la cocina, dónde estaban ubicados el padre, la madre, la hermana, el no sé qué, lo que había pasado, quién estaba enfermo, quién no sé qué. Empecé a hablar que era como, yo es como si lo estuviera viendo, otra vez, ¿no? Estamos en ese ver, pero en ese ver desde dentro, ¿no? Yo estaba con los ojos abiertos en este caso, o cerrados a veces, pero yo veía y podía describir como si estuviera ahí. Entonces, la persona que estaba conmigo, claro, me estaba mirando así atónita de, no me lo puedo creer, me está describiendo todo y yo no le he contado nada. Y la otra persona estaba sorprendida, pero yo también, porque cómo había podido acceder a esa información que ahora para mí está claro, te diría que está en el campo, ¿no? Que está en la biblioteca y yo, pum, ese día accedí, ¿no? Evidentemente no te sé decir cómo accedí, pero ese día se abrió y yo pude hacer la lectura del campo y poderle, inclusive, yo ataba esas informaciones, era como, yo podía sentir de dónde venía tal conflicto y qué emoción había habido y qué había pasado y cuál era el dolor, cuál era la herida, ¿no? Y, bueno, era muy interesante, pero, claro, a mí me dio para reflexionar de, ¿y esto qué sucede espontáneamente? ¿Esto se puede gestionar, no? ¿Se puede controlar, como algunos decís, no? Bueno, pues sí, sí, aprendí, aprendí más adelante a cómo entrar en ese espacio. Pero también te digo que todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el mundo espiritual, no es tanto cuando los médiums lo decidimos, sino cuando el mundo espiritual quiere que esa comunicación se dé, ¿vale? Pero eso ya lo voy contando más adelante. Lo que sí, a lo que iba esto, ¿no? Bueno, cuando tú estás haciendo estas, cuando estás describiendo todo esto, cuando yo le estaba describiendo todo esto a esta persona, claro, yo me puedo plantear de, es mi imaginación, estoy cuerda, ¿qué está pasando? Pero, claro, esta persona me confirmaba que sí, que lo que yo estaba describiendo de la casa, de las personas, de las escaleras, de cómo era el comedor, de cómo entraba la luz, de cómo era el pueblo y tal, claro, me decía todo, sí, 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 es que es así, es que esto era la casa de mis padres cuando yo era pequeña en el pueblo, tal, 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 ¿no? Entonces, cuando alguien te va confirmando que todo lo que estás diciendo es cierto y sabe que no te lo ha contado y sabe que tú no has estado ahí, sabe que no hay manera de que lo pudieras saber, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que no es tu imaginación, que estamos muy cuerdos, que esto no es locura, y que estás captando algo a través de unos sentidos o de una manera que no es la habitual o la popular, vamos a decir así, ¿no? Porque tienes que saber que muchas personas tenemos el canal abierto y cada vez más, pero todavía, todavía, como quizás no hay una aceptación general, pues somos prudentes en la manera en que comunicamos o expresamos lo que nos sucede, ¿no? Otras personas me dicen, María Ángels, ¿cómo pongo límites y cómo me protejo? Bien, hay maneras, hay maneras de protegerse y hay maneras de poner límites, es una cuestión también de conciencia y de estado de presencia, pero también no hay una protección, no hay inmunidad total, es decir, eso tampoco existe. Y por otro lado, fíjate lo que te voy a contar, si tú captas espíritus que están en el otro lado, almas que están en el otro lado, puede haber dos maneras en que las captes, unas, porque están en el otro lado y no se han podido oír, por lo que sea, porque no se han dado cuenta, porque tienen miedo, porque tienen apegos, porque hay algo pendiente, o dos, porque vienen, que ya han llegado a la luz y vienen para comunicarse. En el caso de que se vienen a comunicar, bueno, tú puedes no querer la comunicación, pero no hay nada de lo que protegerse. En el caso de que están aquí perdidos y no se han dado cuenta de que están en el otro lado y no saben encontrar el camino a la luz, claro, tú puedes protegerte o echarlos inclusive, siempre y cuando no haya un vínculo con ellas, pero no sería mucho mejor acompañarles a la luz y que dejaran de estar perdidos, porque nosotros también seremos espíritus y también seremos almas. Entonces, si tú un día vas por una carretera y te pierdes y te quieres acercar a una persona para preguntarle dónde estoy, qué me pasa y cuál es la ruta, si esa persona cuando tú vas a preguntar se asusta solo de verte y se echa a correr, pues tú no vas a encontrar el camino, porque se ha ido. Entonces, quizás no es la reacción, quizás podemos sentir a esas almas y guiarlas en esa carretera en la que se han perdido para acompañarlas a la luz, quizás no hay tanto de lo que protegerse. En el caso de que percibas las almas más densas, más oscuras o más grises, también puedes marcar límites, pero piensa que cualquier alma que esté en el otro lado, que tenga apegos, que tenga emociones todavía no procesadas de miedo, de rabia, de culpa, de enfado, vas a percibirla como gris, vas a percibirla como negra o vas a percibirla quizás como asustado, ¿no? Porque mientras no vaya a la luz, va a necesitar alimentarse energéticamente y eso es lo que notas y eso es lo que te da miedo, ¿no? Pero hay maneras de marcar los límites y hay maneras de acompañarlas y que eso no suceda. Entonces, protegerse sí, pero no solo, ¿vale? Aprender a acompañar también es una manera quizás de espiritualidad o de más generosidad y no es tanto protegerse. Otra persona me dice, cuando, claro, cuando paso las manos encuentro bloqueos físicos o emocionales. Claro, si eres masajista, si tocas a las personas por razón de tu trabajo, reflexología o kinesiología, pues es normal que al pasar las manos donde hay nudos emocionales lo notes como más denso, ¿no? Entonces la cuestión aquí sería, ¿qué hago con estos nudos? Primera, le cuento a la persona, intento averiguar más de ellos, los deshago... Bien, todo esto es un aprendizaje, pero sin lugar a dudas puedes estarlos percibiendo. Otra persona me pregunta, ¿cómo sé discernir cuándo soy yo de cuándo no? Es decir, ¿cuándo son mis pensamientos y cuándo es mi imaginación? Para poder distinguir cuándo estás percibiendo algo de cuándo son tus propios pensamientos, es imprescindible que primero te conozcas muy bien, hayas hecho un trabajo de interiorización, seas consciente de cómo te hablas y por otro lado, que hayas limpiado el canal del filtraje de otras voces. Y de otras voces me refiero, en este caso no a voces ajenas, sino a voces que de ancestros todavía tengas interiorizadas y que todavía quieran expresarse a través de ti. También que despejes el canal de almas obsesoras. A veces en otras vidas hemos tenido conflictos con otros seres y en esos conflictos hemos llegado a la muerte, sea el otro ser o seas tú, y todavía estamos atrapados porque todavía hay algo pendiente de resolver. Entonces, tú has encarnado en otra vida, pero esa alma a lo mejor no ha podido seguir su camino porque hay algo pendiente contigo y de alguna manera a lo mejor está viniendo a buscar que eso se cancele para poder liberarse, porque está atrapada a tu campo electromagnético por razón de que el conflicto no se ha resuelto. Entonces, para poder distinguir qué voces estás escuchando, tienes que aprender a acompañar a las almas que puedas estar teniendo todavía cosas pendientes, sea de esta vida o sea de otro tiempo. Solo así podrás discernir bien cuándo es tu voz, de cuándo no. Después tenemos personas, hombres y mujeres que ya ahora ya son padres y madres, que tienen niños pequeños y que al percibir piensan, bueno, si yo percibo y yo noto cosas, a lo mejor mis hijos también. Entonces, ¿cómo hago para proteger a mis hijos que de alguna manera energéticamente son más vulnerables? ¿Cómo hago para protegerles de lo que yo estoy sintiendo? ¿No? Entonces, desde esa perspectiva también va muy bien saber, pues eso, cómo limpiar, cómo acompañar, cómo proteger para mantener un espacio limpio y lo más protegido de cara a los pequeños. Eso, cuando no son los propios pequeños que dicen veo algo y a veces lo dicen sonriendo, pero otras veces lo dicen que tienen pánico, pavor y de hecho van a la habitación de los padres porque tienen miedo de lo que están viendo y sintiendo, ¿no? Entonces, como el padre o la madre a veces no lo ve, piensa que es el niño que quiere simplemente estar con los padres. No, para los niños todavía no hay el filtraje, todavía no han cortado esta capacidad de percibir y ver, de hecho, son mucho más sensitivos que nosotros y además lo que les pasa es que no saben poner palabras a lo que ven o sienten, en los casos de médiums muy claros que desde pequeño veían, piensa que el médium o la médium podía estar en la mesa viendo a mamá y viendo a la abuela, pero la mamá estaba en este plano y la abuela no, pero el pequeño veía a ambas, entonces, el pequeño no entiende que uno está en el otro plano y el otro no, entonces, es muy difícil para un niño que percibe y claro, si ve todavía le podría poner palabras, pero si no ve no le puede poner palabras porque solo lo siente, es muy difícil expresar lo que está sintiendo y si tiene temor más le cuesta y entonces, por eso es importante saber lo que existe, saber que se puede percibir y cómo cuidar y proteger el espacio. Entonces, una última pregunta es, ¿podría yo llegar a encontrar las herramientas para ayudarles? Pues sí, por supuesto, de eso estoy contando, ¿no? Yo he preparado una formación que está online que es Comunícate con el mundo espiritual sin miedo precisamente para poner orden a todo esto y para poder enseñar a cómo acompañar a cada alma en cada caso. He hecho el curso de manera presencial, pero no todo el mundo puede venir, hay personas que estáis lejos, que no os va bien el desplazamiento, los horarios, etcétera y por eso he creado este curso online después de que yo he pasado por todo este recorrido, ¿no? Yo como medium no doy tantas sesiones como enseño a otras personas que les pasa lo mismo que yo a cómo desarrollar su mediumnidad y qué hacer en cada caso tanto si se quieren dedicar como si no. Un poco soy ese puente de me pasan cosas, no sé qué hacer, ah, vale, ahora ya sé lo que me pasa, ya veo y decido lo que hago, ¿no? Un poco, este es el entreno que yo doy. ¿Para qué? Pues para poder manejar las percepciones extrasensoriales en tu día a día, discernir cuándo estás teniendo percepciones y qué hacer de cuándo no, si tienes esta capacidad y este don que lo puedas desarrollar, que lo puedas controlar también, para que dejes de tener miedo, eso es muy importante, dejar de tener miedo, y porque si te late y sientes que quieres poner esta habilidad al servicio, puedas ayudar a las almas que están en el otro lado y que no han encontrado el camino, pues puedas ayudarles a encontrar el camino a la luz. Es una tarea muy hermosa y te invito a que si tienes el don ya un poquito que ya lo empiezas a notar, lo camines, pero lo camines sin miedo y con conocimiento, sabiendo lo que haces. Y con esto, hasta aquí hoy, te voy a contar más cosas en otros vídeos. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Nos vemos.